Una de las dos, cabina mandatoria. La vas a hacer la parte A y la cabina, o la parte B y la cabina. Entonces clase A, por tres partes. A, B y C. Igual te va a tocar una, pero coge una computadora también. Cualquiera de las tres te puede tocar. Y después siempre vas a hacer la cabina y el acopramiento. Esas dos partes son fijas en el examen. Para una de las tres partes, la que nos toques. Entonces la parte A. Part A, no. De la bisagra para la alta. Luz arriba, luz delante, motor y el eje delante. Pueden grabar la inspección. Entonces vamos a empezar con las luces marcadoras del camión. Todas las luces van a ser iguales en el camión y en el plan. Que estén limpias, que estén seguras, que no tengan daño, que sea del color apropiado. Acá arriba les digo, marker lights. Marker lights. Les digo, marker lights. Clean, secure, no damage, and proper color. Marker lights. Clean, secure, no damage, and proper color. Marker lights. Entonces por debajo del camión, que no haya liqueo. Les digo, no leaks, no leaks, no leaks, no leaks. Ahora el motor. Pero solo estos dos van a la inspección. O sea, el tanque a limpiar el parabrisas no va a la inspección. Estos dos. Entonces a los dos tanques vamos a decirles que estén asegurados, que tengan sus tapas, que no tengan liqueo, que tengan nivel apropiado. Desde aquí les digo, power steering reservoir. Power steering reservoir. Les digo, securely mounted. Cap present. No leaks, and proper level. Power steering reservoir. El otro tanque, lo mismo exactamente. Este se llama engine coolant reservoir. Engine coolant reservoir. Securely mounted. Cap present. No leaks, and proper level. Engine coolant reservoir. Y power steering reservoir. Los dos tanques. Entonces las mangueras. Las mangueras son en general todas las mangueras menos las dos mangueras del sinfín. Estas dos hablamos de ellas junto con el sinfín. Las demás son en general. Esta azul. Esta de este tanque. Por aquí. Por aquí. Que estés asegurados con su granpa que no tenga daño liqueo. Solo digo, hoses. Son varias. Hoses. Ya digo, hoses securely clamped. No damage. No leaks. No leaks. Hoses. Securely clamped. No damage. No leaks. Hoses. Y las del sinfín van a ser exactamente igual. Pero cuando hablemos del sinfín. Las varillas. Las varillas solamente la de aceite motor. La de transmisión no va a la inspección. Entonces, que no tenga daño. Que tenga su tapa. Que no tenga liqueo. Que esté al nivel apropiado. Pero decirlo nada más. No hay que sacarlo. Entonces, le digo. Engine oil dipstick. Engine oil dipstick. Le digo. No damage. Cap present. No leaks. And proper level. Engine oil dipstick. Entonces, tenemos tres piezas por este lado. Y a las tres le vamos a decir lo mismo. Que estén aseguradas. Que no tengan liqueo. Y que corran por engranaje. O por piñones. Que se dice gear driven. Gear driven. Que corre por engranaje. Las tres. Aunque vaya a repetir lo mismo tres veces. Tienes que hablar de ellas individualmente. Entonces, la primera va a ser compresor de aire aquí. Air compressor. Air compressor. Le digo. Air compressor. Securely mounted. No leaks. And gear driven. Air compressor. La segunda va a ser la bomba hidráulica. Que no se ve. Esta bomba está metida por allá abajo. No se ve. Entonces, esta es. Power steering pump. Y esta es. Power steering reservoir. Tanque de la bomba hidráulica. Entonces, la manguera que le sale aquí. La persiguen para abajo. Que ya va a estar la bomba. La meten aquí el palo para allá abajo. Y aquí la digo. Power steering pump. Igual. Power steering pump. Securely mounted. No leaks. And gear driven. Power steering pump. Y la tercera, el sin fin con su manguera. Sin fin. Gear box. Gear box. Gear box. Securely mounted. No damage. No damage. No leaks. Entonces, los amantibadores. Clase A. Este es el único eje que tiene amantibadores. De adelante. Clase B. Tiene adelante y atrás. Entonces, que esté asegurado por arriba y por abajo. Que no tenga daño líquero. Y le digo. Shock absorber. Shock absorber. Le digo. Shock absorber. Securely mounted. At the top and the bottom. No damage. No leaks. Shock absorber. Entonces, la base de la hoja de muelle. Esta vamos a decirle que esté asegurada por adelante y por atrás. Que no le falte twerky y tornillo. Que no tenga daño. Y le digo. Leaf spring hanger. O sea, las hojas de muelle son los leaf springs. Este es el leaf spring hanger. Te lo digo. Leaf spring hanger. Securely mounted. At the front and the back. No missing bolts and nuts. No damage. Leaf spring hanger. Y las hojas de muelle. Leaf springs. Que estén asegurada que no falten. Que no estén rajadas. Que no tenga daño. Leaf springs. Securely mounted. Not missing. Not cracked. Not damaged. Leaf springs. Entonces, los dos tornillos de U o las rampas que aguantan a su hoja de muelle. Presenta asegurada que no tenga daño. U bolts. U de U. Bolts de tornillo. U bolts present. Secure. No damage. U bolts. U bolts. Secure. No damage. Entonces, los tres brazos de dirección. Uno aquí. Dos aquí. Tres aquí. Estos tres no hay que decirlo nombre por nombre. La cosa entera tiene un solo nombre. Que se llama steering linkage. Los tres. Steering linkage. Lo que sí hay que decirle que estén asegurados con las tuercas de castillo y los pasadores. Yo le digo, castle nuts and cotter pins. Castle nuts and cotter pins. Y la barra que no esté en jorobar, rajá o tenga daño. Caso nuts and cotter pins. Se lo digo. Steering linkage. Secure with castle nuts and cotter pins. No bends, no cracks, no damage. Steering linkage. Y lo último que usamos ahí. No bends, no cracks, no damage. Que no esté jorobado, rajá o tenga daño. Eso lo va a usar mucho por todo el camión. Barras de hierro. Pedazo de hierro como el chasis. Una bola de hierro como la llame. Bola de tambor. Steering linkage. Entonces la galleta de freno. Que esté asegurada con su gran para que no tenga daño o liqueo. Y le digo, brake chamber. Brake chamber. Le digo, brake chamber. Securely clamped. No damage. No leaks. Brake chamber. La manguera. Brake hose. Esta le vamos a decir que esté asegurada a los fittings. Fittings a dos piezas de metal que tienen la punta. Y que no tenga daño o liqueo. Te lo digo. Brake hose. Secure to the fittings. No damage. No leaks. Brake hose. Entonces basta hoy la chicharra. Junta a las dos piezas porque trabajan juntas. Basta hoy aquí. Push rod. Push rod. Y la chicharra. Slack adjuster. Slack adjuster. Todas las dos piezas que estén aseguradas. Que no tenga daño. Que no tenga más una pulgada de cuerpo. Te lo digo. Push rod. And slack adjuster. Securely mounted. No damage. No more than one inch of plate. Push rod. And slack adjuster. Va a estar hoy la chicharra. Entonces la banda y la tambora. La banda siempre va a ser la primera de adentro para afuera. Entonces no puedes tener menos de un cuarto pulgada de desgaste. Y que no tenga daño. Usted va a deteriorar. Entonces a la banda podemos decirle. Break lining. Or break shoe. Cualquiera de los dos. Either or. Break lining. Or break shoe. Y la digo. Break lining. No less. No menos. Than one quarter of an inch. De un cuarto pulgada. Not damaged. Or frayed. Que no tenga daño. Usted va a deteriorar. So break lining. Or break shoe. No less. Than one quarter of an inch. Not damaged. Or frayed. Break lining. Or break shoe. Y la que está pegado en la de ahí mismo. Es la tambora. Tambora es una bola de hierro. Es igual que la barra esta. Que estén asegurada que no esté jorobada. Arrasado tenga daño. Y le digo. Break drum. Break drum. Break drum. Securely mounted. No bends. No cracks. No damage. Break drum. Securely mounted. No bends. No cracks. No damage. Break drum. Entonces le digo que por el medio de las dos piezas. Van de tambora. No haya desperdicio. Siendo arena, aceite, basura. Te lo digo. In between. No debris. Debris. Desperdicio. In between. Por el medio. No debris. Que no haya desperdicio. In between. No debris. Las gomas adelante. Front tires. Son las únicas que tienen que ser nuevas. No pueden ser recapadas. Y la única que va a tener 4.32 en el tejido. Las demás pueden ser recapadas. 2.32 en el tejido. Aquí le digo. Brand new. No recaps. Brand new. Nueva. No recaps. Que no sea recapada. Brand new. No recaps. Y el tejido. Tire tread. Tire tread. 4.32. 4.32. 4.32. Tire tread. Entonces por adelante la goma. Que no tenga globo. Rajadura. O daño. Ahora digo. No bubbles. No globos. No cuts. No rajadura. No damage. No daño. No bubbles. No cuts. No damage. Tire. La llanta. Otra bola ahí en Roma. Y la digo. Rim. 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 Securely mounted. No bends. No cracks. No damage. Rim. La tuerca. Aquí tuerca la mano. Hay tornillo. Presenta. Segura. Que no tenga óxido. Pero no de viejo de estos. Sino una lágrima de óxido. Ahora digo. Lug nuts. Lug nuts. Lug nuts. Present. Secure. No rust. Rust. El óxido. Present. Secure. No rust. Lug nuts. Y la punta eje. Pero esta punta eje es diferente a la que utilizamos. Vamos a verla de acá para que vea lo que es fundoso. Ok. El delante va a tener tapita igual que aquí. Entonces si tiene tapa así. Quiere decir que lleva aceite. Entonces hay que decirle que tenga la tapa. Cap present. Y esté al nivel apropiado. Proper level. Y que esté asegurado y que no tenga liqueo. Entonces puedo decirle. Axo seal. O hub seal. Axo seal. O hub seal. Ya digo. Axo seal. Securely mounted. No leaks. Cap present. And proper level. Proper level. Proper level. Because it has oil. If it has a cap. It has oil inside. Yeah. You can open it. Yeah. Oil. El medio es cerrado, así que seguro de montar, no leques, cap present, y a nivel adecuado. Axel seal o hub seal. No tenga su tapa, que no tenga daño lequeo. Y le digo, valve and stem. Valve de válvula, stem el gusano. Valve and stem, cap present, no damage, no leaks. Valve and stem. Entonces, para ganarte un punto en el examen, tú le dices a él que tú chequeas el aire con un medidor de aire. La presión, presión apropiada, no hace falta número. Entonces, esta parte no es mandatorio que lo diga, para ganarte un punto. En el eje que te toque, puedes usarlo, si no lo usa, no pasa nada. For the extra point. ¿Qué le digo? I would check my air, yo chequeo mi aire, with an air pressure gauge. Con un medidor de aire. I would check my air with an air pressure gauge. La presión, proper pressure. Proper pressure. Presión apropiada. Y este da un punto por eso. Ahora vamos para el otro lado, por arriba, con sus cables que están aquí al lado. Y la bomba de agua por abajo. Entonces, los dos de este lado corren por polea o por correa en vez de engranaje. Entonces, aquí van a ser belt driven. Los dos. Belt driven. Entonces, el alternador. Que esté asegurado que no le falte twerky y tornillo. Que no tenga daño. Que corre por polea. Se lo digo alternator. 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 Securely mounted. No missing bolts and nuts. No damage. And belt driven. Alternator. Securely mounted. No missing bolts and nuts. No damage. And belt driven. Alternator. Los cables de él presenta asegurado que no estén deteriorados. Wires. Wires. Le digo wires present, secure, not frayed. Wires. Present, secure, not frayed. Wires. Y la bomba de agua. Que esté asegurada que no tenga liqueo. Que corre por polea. Water pump. Water pump. Water pump. Securely mounted. No leaks. And belt driven. Water pump. Securely mounted. No leaks. And belt driven. Water pump. Y lo último, la parte A. Va a ser la correa aquí arriba. Que esté asegurada que no tenga daño. Que no tenga más de tres cuartos de jugada de juego. Eso lo digo. Belt. Belt. Ya digo, belt secure, no damage, no more than three quarter inch of plate. Belt. Secure, no damage, no more than three quarter inch of plate. Belt. Y esa es la parte A, si te tocó la parte A, la inversión. Y de ahí cierras acoplamiento. Pensamos en el espejo. En el mirror. Hasta las luces traseras del tractor. To attract the rear lights. To attract the rear lights. El espejo hasta las luces traseras del tractor. Menos la quinta rueda y las mangueras. Eso es separado. Eso es acoplamiento. Except the fifth wheel and the hose. Except. Entonces, el espejo. Esté asegurado que no esté rajado, que esté limpio. Le digo, mirror. Mirror. Le digo, mirror. Securely mounted. Not cracked and clean. Mirror. Securely mounted. Not cracked and clean. Mirror. La ventana igual que el espejo. Window. Window. Secure. Not cracked and clean. Window. Secure. Not cracked and clean. Window. Puerta de la cabina. Que esté asegurada, que no tenga daño, que trabaje apropiadamente. Que abre y cierre. Le digo, cabin door. Cabin door. Cabin door. Securely mounted, no damage, and working properly. Cabin door. Securely mounted, no damage, and working properly. Cabin door. Y la maniguita igual, que esté asegurada, que no tenga daño, que trabaje apropiadamente. Puedo decirle, door latch o door handle. Door latch o door handle. Secure, no damage, and working properly. Secure, no damage, and working properly. Door latch o door handle. Vamos a la guisagra. La guisagra presenta asegurada, que no tenga daño. Y la digo, hinges, 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 present, secure, no damage. Hinges, present, secure, no damage. Hinges. La junta a la puerta. Igual que los cables. Presenta, asegura, que no esté deteriorada. Sealed gasket. Sealed gasket. Sealed gasket. Present, secure, not afraid. Sealed gasket. Present, secure, not afraid. Sealed gasket. Y la agarradera. Igual que la bisagra, presenta asegurada, que no tenga daño. Grab handles. Grab handles. Present, secure, no damage. Grab handles. Present, secure, no damage. Grab handles. Tanque de combustible. Que esté asegurado al chasis. Que tenga su tapa. Que no tenga daño, que no tenga liqueo. Entonces al chasis podemos decirle chasis. Igual que en español. O puedo decirle frame. Chasis o frame. El tanque, fuel tank. Fuel tank. Y le digo, fuel tank. Securely mounted to the chassis. Cap present. No damage, no leaks. Fuel tank. La escalera, que tenga seguridad, que no tenga daño, que no tenga desperdicio o basura. Pero la digo, steps. 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 Securely mounted, no damage, no debris. Steps. Securely mounted, no damage, no debris. Steps. Y por debajo del tanque, igual que delante, que no haya liqueo. No leaks, no leaks, no leaks, no leaks. Para por aquí. Y vamos a empezar con el chasis. Chasis un pedazo de hierro, como siempre. Puedo decirle chasis o frame. Chasis securely mounted, no bends, no cracks, no damage. Chasis o frame. Do a couple. Este asegurado que no le falte tuerky tornillo, que no tenga hueco, que no tenga daño. Puedo decirle muffler o puedo decirle exhaust. Muffler o exhaust. Le digo, muffler. Securely mounted, no missing bolts and nuts, no holes, no damage. Muffler o exhaust. Y la barra de transmisión. Tenemos la barra de hierro y tenemos cruceta. Por aquí y por allá. Por aquí se ve mejor. Entonces, esta barra de hierro, como todas las otras, nada diferente. Puedo decirle transmisión. Transmisión bar o drive shaft. Transmisión bar o drive shaft. Securely mounted, no bends, no cracks, no damage. Securely mounted, no bends, no cracks, no damage. Transmisión bar o drive shaft. Transmisión bar o drive shaft. Y la cruceta. Por aquí. Que tenga segura, que no tenga desperdicio, que esté bien engrasado. Joints. 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 Ya digo, Joints. Securely mounted, no debris and fully greased. Fully greased. Que esté bien engrasado. Joints. Securely mounted, no debris and fully greased. Joints. Entonces, lo último aquí es un travesaño. Travesaño va a ser tres de ellos, los tres van a ser iguales. Presenta, asegurado, que no tenga daño. Y le digo, cross member. Cross member. Present, secure, no damage. Cross member. Present, secure, no damage. Cross member. Ahora vamos para el eje del medio. Aquí mismo. Entonces, el eje del medio aquí va a ser igual que el primero. A excepto de los amantiguadores. Todo lo otro va a ser igual. La diferencia aquí hay algunas cosas que no se ven, pero tienen que hablar de igual. O sea, basta hoy chicharra, no se ven. Lo mismo que adelante. Si lo grabaste, lo mismo que adelante, si lo escribiste. Y la banda y la tambora, lo mismo. Como no se ve, igual que adelante. Cuando lleguemos al eje de atrás, allá lo vuelven a ver todo bien. Entonces, aquí voy a empezar con la base de la hoja de muelle. Leave spring hanger. Leave spring hanger. Leave spring hanger. Securely mounted. At the front and the back. No missing bolts and nuts. No damage. Leave spring hanger. la soja de muelle, leaf springs, leaf springs, securely mounted, not missing, not cracked, not damaged, leaf springs, los tornillos de U, la grandpa pueden verlo, o por este lado la bomba, o por atrás, o si no los dos están en el medio del eje aguantando la soja de U-bolts, U-bolts, present, secure, no damage, U-bolts, present, secure, no damage, ahí está el freno, break chamber, break chamber, securely clamped, no damage, no leaks, break chamber, la manguera una sola, break hose, break hose, secure to the fittings, no damage, no leaks, break hose, entonces basta hoy chicharra que no se ven, las dos piezas igual que alante, que estén aseguradas, que no tenga daño, que no tenga más una pulgada de fuego, entonces basta que se meta la galleta, push rod, push rod, y la chicharra, slack adjuster, slack adjuster, le digo, push rod, and slack adjuster, securely mounted, no damage, no more, than one inch of plate, push rod, and slack adjuster, basta hoy, y la chicharra, y entonces la banda y la tambora tampoco se ve, la banda la primera de adentro para afuera, puedo decirle, break lining, or break chute, le digo, break lining, no less, than one quarter, of an inch, not damaged, or frayed, break lining, or break chute, y la que le siga al lado, la tambora, break drum, break drum, securely mounted, no bends, no cracks, no damage, break drum, y igual que el eje de adelante, que no haya desperdicio entre las dos piezas, in between, no debris, in between, no debris, entonces por el medio de las dos gomas, vamos a decirle que las dos llantas estén pegadas, no puede haber separación entre las llantas, y que no haya desperdicio, solo le digo, the rims, buddy, buddy, no debris, the rims, buddy, buddy, que las llantas estén pegadas, no debris, que no haya desperdicio, the rims, buddy, buddy, no debris, la goma, esta vamos a decirle que pueden ser recapadas, que sean del mismo tamaño, y tejido, 232, aquí y atrás, 432 delante, nada más, solo le digo, could be recap, could be recap, puede ser recap, same size, same size, del mismo tamaño, could be recap, same size, tejido, tire tread, tire tread, 232, tire tread, 232, y por adelante igual, no bubbles, no cuts, no damage, no bubbles, no cuts, no damage, tires, la llanta, la llanta va a ser igual en los tres ejes, la llanta, que es una bola hierro, y las tuercas, la llanta, rim, rim, securely mounted, no bends, no cracks, no damage, rim, las tuercas, lug nuts, lug nuts, present, secure, no rust, present, secure, no rust, lug nuts, y la punta D, esta no tiene tapa, como le dije, esta lleva grasa en vez de aceite, eso no hace falta a nivel apropiado, este asegurado, que no le falta todo el quitosnillo, que no tenga daño, liqueo, igual puedo decirle, axo seal, o hub seal, axo seal, securely mounted, no missing bolts and nuts, no damage, no leaks, axo seal, o hub seal, y la válvula del gusano, igual que alante, que tenga su tapa, que no tenga daño, liqueo, valve and stem, valve and stem, cap present, no damage, no leaks, valve and stem, entonces, si te tocó el eje del medio, para que te dé punto, lo mismo, I would check my air with an air pressure gauge, I would check my air with an air pressure gauge, y la presión, proper pressure, proper pressure, ah, chapaleta, este camión no tiene chapaleta aquí, cuando lleguemos al eje de atrás, allá si la ven de verdad, que el eje de atrás tiene, pero bueno, la chapaleta más o menos va a estar aquí, el guardafango, y hasta aquí abajo más o menos, entonces, que esté asegurado, que no tenga daño, que no toque ni el piso, ni la joma, entonces le digo, mudflap, mudflap, y le digo, mudflap, securely mounted, no damage, off the ground, off the tires, mudflap, y las dos piezas que nos faltan de la parte B, por aquí atrás, no, si, esta es la parte B todavía, entonces, travesaño, igual que el primero, y las luces de trasera del tractor, igual que todas las luces, travesaño, cross member, cross member, present, secure, no damage, cross member, present, secure, no damage, no damage, cross member, y la última, la parte B, luce trasera del tractor, igual que todas las otras luces, estas se llaman, tractor taillights, tractor taillights, tractor taillights, clean, secure, no damage, and proper color, tractor taillights, tractor taillights, clean, secure, no damage, and proper color, tractor taillights, y esa es la parte B, si te tocó la B, y de ahí hicieras acoplamento y cabina, como siempre, ahora vamos para la parte C, ahora para la C, vamos para el trailer que está el otro lado de este, el tren de aterrizaje, el eje de atrás, y la puesta de atrás, el examen para clase ya va a ser el cortico de este trailer, el solo tiene un eje de atrás, aquí vamos a empezar con las luces marcadoras y el cabezal del trailer, las marcadoras igual, marker lights, igual, marker lights, clean, secure, no damage, and proper color, marker, marker lights, el cabezal del trailer aquí, que no tenga daño, que no tenga hueco, que no le falte el remacho, y le digo, header board, header board, header board, no damage, no holes, no missing rivets, header board, no damage, no holes, no missing rivets, header board, ahora el trailer, completo, de punta a punta el trailer completo, entonces el trailer vamos a decirle lo mismo que el cabezal, que no tenga daño, hueco, o le falte el remacho, y los reflectores, presente y limpio, se lo digo, trailer, va a ser de clase, ¿qué fue? clase B, box, el estudio se llama box en vez de trailer, le va a decir lo mismo, pero box, es un cajón, no un trailer, ok, D.O.T. reflectors, present and clean, o puedo decirle D.O.T. tape, present and clean, so trailer, no damage, no holes, no missing rivets, D.O.T. reflectors, or D.O.T. tape, present and clean, trailer, hasta que lleguemos a la puerta atrás, tren de aterrizar, que estés asegurado, que no le falte twerky tornillo, que no estés jorobado, rajado, tenga daño, y le digo, landing gear, landing gear, landing gear, securely mounted, no missing bolts and nuts, no bends, no cracks, no damage, landing gear, y las patas, que estén aseguradas, que no tenga daño, que estén completamente para arriba, aquí puedo decirle, landing gear shoes, or landing gear pads, landing gear shoes, secure, no damage, all the way up, all the way up, so, landing gear shoes, or landing gear pads, secure, no damage, all the way up, landing gear shoes, or landing gear pads, y la última de tren de aterrizaje es la manigueta, que estés asegurado, tren de aterrizaje, que no tenga daño, crank handle, crank handle, crank handle, secure to the landing gear, no damage, crank handle, y ese es el tren de aterrizaje, landing gear, ahora vamos para el eje de atrás, el eje de atrás, tiene dos cosas diferentes a los demás, las dos cosas para clase A nada más, las dos barras de torsor, que va a ser la barra redonda por este lado, la barra cuadrada, y la otra diferencia, es la base de mueble, que aquí está sorda, en vez de atornillar, entonces hay que decirle que está sorda, clase A nada más también, todo lo otro va a ser igual, entonces el chasis primero, chasis o frame, chasis securely mounted, no bends, no cracks, no damage, chasis o frame, la base de la base, la base de mueble, leaf spring hanger, ahora para clase B primero, para clase B, porque ellos tienen tuerques y tornillos, clase B first, aquí les digo, leaf spring hanger, securely mounted, at the front and the back, no missing bolts and nuts, no damage, y para clase A, clase A, en vez de securely mounted, securely welded, securely welded, que está sorda, se lo digo, leaf spring hanger, securely welded, at the front and the back, no damage, so, securely welded, at the front and the back, no damage, leaf spring hanger, las hojas de mueble, para todo el mundo, igual en los tres secos, leaf springs, leaf springs, securely mounted, not missing, not cracked, not damaged, leaf springs, las hojas de mueble, U-bolts, present, secure, no damage, U-bolts, present, secure, no damage, las barras torsion, clase de arma, cuadra por allá, redonda por acá, torsion bars, torsion bars, securely mounted, no missing bolts and nuts, no bends, no cracks, no damage, no bends, no cracks, no damage, securely mounted, no missing bolts and nuts, ¿Me fue? ¿La se ve? Sí. ¿La se ve? Porque esto es patina más. El eje de atrás tiene un amantiguador. Brake chamber. Securely clamped. No damage. No leaks. Brake chamber. La manguera. Brake hose. Brake hose secure to the fittings. No damage. No leaks. Brake hose. Entonces basta de chicharra, banda y tambora. Lo vamos a ver por la cola del trailer que se ve mejor por allá atrás. Aquí lo que vamos a ver es entre las dos gomas. Igual que el eje del medio. The rims, buddy, buddy. No debris. The rims, buddy, buddy. No debris. La goma, igual que el eje del medio también. Could be recap. Same size. Could be recap. Same size. Y el tejido, tire tread. Igual también. Tire tread, 232. Tire tread, 232. Tire tread. Por adelante, lo mismo de siempre. Te digo, no bubbles, no cuts, no damage. No bubbles, no cuts, no damage. Tires. La llanta es la misma historia, la llanta y la tuerca. La llanta, rim. Rim, securely mounted, no bends, no cracks, no damage. Rim. La tuerca, lug nuts. Lug nuts, present, secure, no rust. Present, secure, no rust. Lug nuts. Y la punta de eje. Esta tiene tapita igual que la de adelante. Esta lleva aceite. Axel seal o hub seal. Axel seal, securely mounted, no leaks, cap present and proper level. Siempre si tiene tapita. Cat present and proper level. Que lleva aceite. Securely mounted, no leaks. Axel seal o hub seal. Y la válvula de gusano, igual que siempre también. Valve and stem. Valve and stem, cat present, no damage, no leaks. Valve and stem. Y si te tocó el eje de atrás, para que te dé el punto, lo mismo. I would check my air with an air pressure gauge. I would check my air with an air pressure gauge. Y la presión, proper pressure. Proper pressure. Chapaleta por aquí. Igual que lo que dijimos para el medio. Mud flap. Mud flap. Securely mounted, no damage, off the ground, off the tires. Mud flap. Securely mounted, no damage, off the ground, off the tires. Mud flap. Y las piezas que nos faltó del eje, vamos a verlas. Quédense por aquí, yo me voy por allá. Adeladan por este lado. Primero, la banda y la tambora. La banda, como siempre le dije, la primera de adentro para afuera. Break lining or break shoe. Le digo, break lining no less than one quarter of an inch. Not damaged or frayed. Break lining or break shoe. La que le siga al lado, la tambora. Break drum. Break drum. Securely mounted, no bends, no cracks, no damage. Break drum. Igual que los demás, que no haya desperdicio entre las dos piezas. In between, no debris. In between, no debris. Basta de chicharra, aquí está al revés. Basta de aquí abajo. Push rod. Push rod. Y la chicharra arriba, slack adjuster. Slack adjuster. Se lo digo, push rod and slack adjuster. Securely mounted, no damage, no more than one inch of plate. Push rod and slack adjuster. Basta de la chicharra. Y lo último de acá abajo, un travesaño igual que los otros dos. Cross member. Cross member, present, secure, no damage. Cross member. Cross member. Present, secure, no damage. Cross member. Y ahora vamos para las puertas de las dos. De al lado y de aquí atrás. Entonces se va a hacer lo mismo repetido dos veces. Lo único que cambia es el nombre de la puerta. La de al lado se llama side door, y es una. Y aquí trailer door son dos. Pero la condición es exactamente igual. Entonces voy a usar esta de ejemplo para la de al lado. Side door. Side door. Pienso para la bisagra. Hinges. Hinges. Present, secure, no damage. Hinges. Present, secure, no damage. Hinges. La puerta igual que la cabina. Side door. Side door. Securely mounted. No damage. And working properly. Side door. Securely mounted. No damage. And working properly. Side door. Manillete igual que allá también. Door latch o door handle. Secure, no damage. And working properly. Secure, no damage. Entonces, secure, no damage, and working properly. Side door latch o door handle. Y la puerta de al lado tiene reflector. So, DOT reflector o DOT tape. Present and clean. Y esa es side door. Ahora, la gestral le va a hacer exactamente lo mismo, pero se llaman trailer doors. Para la frase B, box doors. Box y box doors. Trailer door. Lo mismo de nuevo. Hinges. Hinges. Present, secure, no damage. Present, secure, no damage. Hinges. La puerta, trailer doors. Trailer doors. Trailer doors. Securely mounted. No damage. And working properly. Trailer doors. Manillete igual. Door latch o door handle. Secure, no damage. And working properly. Door latch o door handle. Y los reflectores. DOT reflectors o DOT tape. Present and clean. Y esas son trailer doors. Entonces, lo último aquí de la parte C atrás va a ser las luces marcadoras arriba y abajo. Y las luces traseras y el permitente del trailer. Igual que todas las luces. Arriba y abajo aquí. Marker lights. Marker lights. Clean, secure, no damage, and proper color. Marker lights. Atrás, tail lights and blinkers. Tail lights and blinkers. Clean, secure, no damage, and proper color. Lo tienen marker lights, tail lights, and blinkers. Y esa es la parte C. Si te tocó la C. Y de ahí si eras acoplamento y cabina como siempre. Es lo que vamos a hacer ahora. Pero vamos a hacerlo en el camión del examen. Vamos a ver si está vacío. Hacerlo allá. Una te va a tocar. Eso lo coge una computadora. Después que hagas una de esas tres. No importa la parte que te tocó. Sistema de acoplamiento mandatorio. Cabina mandatoria. Sistema de acoplamiento clase A. Cabina después de todo el mundo. Ok, those are the three parts A, B, and C. You're going to get one of those three. Now the last two parts are mandatory. Coupling and cabling. Entonces, dos mangueras y un cable. La manguera azul es la de servicio. Y le digo, service hose. Service hose. La roja de emergencia. Emergency hose. Emergency hose. Y el cable de corriente. Electrical line. O electrical cable. Entonces, vamos a empezar con las mangueras. Las mangueras le vamos a decir que estén aseguradas a los fittings. Dos piezas de metal aquí, como la del freno. Fittings. Que estén aseguradas a los gladhands. Gladhands, la punta más grande de este lado. Que estén flexibles. Que no tengan daño al liqueo. Con la digo. Service hose. Emergency hose. Secure to the fittings. Secure to the gladhands. Flexible. No damage. No leaks. Service hose. Emergency hose. Secure to the fittings. Secure to the gladhands. Flexible. No damage. No leaks. Service hose. Emergency hose. Ahora el cable. El cable vamos a decirle que esté conectado aseguradamente al tractor y al trailer. Que no le falte twerky y tornillo por ninguno de los dos lados. Que estén flexibles. Que no tenga daño a usted deteriorado. Entonces puedo decirle electrical line o electrical cable. Y le digo. Electrical line securely connected to my tractor and my trailer. No missing bolts and nuts. Flexible. Not damaged or frayed. So, electrical line or electrical cable. Securely connected to my tractor and my trailer. No missing bolts and nuts. Flexible. Not damaged or frayed. Electrical line or electrical cable. Y la última parte acá arriba. Que ninguna de las tres esté tocando ni el camión ni el trailer. So, igual que la chapaleta. Pero aquí va a ser. Off the truck. Off the trailer. Cabre y la manguera. Se lo digo. Cable and hoses. Off the truck. Off the trailer. Cable and hoses. Off the truck. Off the trailer. Y acá vamos acá arriba. Ahora la quinta rueda. Entonces aquí el acoplamiento va a ser por pares. Vamos a tener tres pares de piezas que vamos. Primer par. La plancha de hierro esta que empieza de aquí para adelante. Es el delantar del trailer. Y la pareja de la plancha. El perno. La bola de hierro que está pegada ahí. Entonces vamos a decirle que las dos piezas. Estén a asegurar trailer. Que no estén jorobada, rajada o tenga daño. Una plancha y una bola de hierro. So, el delantar apron. Apron. Y el perno. Kingpin. Kingpin. So, primer par. Apron and kingpin. Le digo. Apron and kingpin. Secure to the trailer. No bends. No cracks. No damage. Apron and kingpin. Secure to the trailer. No bends. No cracks. No damage. Apron and kingpin. Segundo par. Second pair. Quinta rueda. Fifth wheel. Con la plataforma. Platform. Entonces vamos a decirle que la quinta rueda esté asegurada en la plataforma. Que no estén jorobados, rajados, tenga daño ninguno de los dos. Y los tornillos que aguantan la plataforma, presente y asegurado. Estos son mounting bolts. Mounting bolts. Entonces la quinta rueda. Fifth wheel. Fifth de quinta, wheel de rueda. Fifth wheel. La plataforma. Platform. Platform. Segundo par. Fifth wheel. And platform. Y le digo. Fifth wheel. Securely mounted to the platform. No bends. No cracks. No damage. Mounting bolts. Present and secure. So. Fifth wheel. Securely mounted to the platform. No bends. No cracks. No damage. Mounting bolts. Present and secure. Fifth wheel. And platform. Y el último par. La muela que abre y cierra aquí alrededor del perno. Que trabaja con el brazo este que cruza por aquí abajo. Y sale por allá para que lo jale. Entonces el brazo primero vamos a decirle que esté asegurado. Que no tenga daño. Que esté completamente para dentro. Como dijimos el tren de aterrizar all the way up. Aquí va a ser all the way in. A ver. Entonces. Puedo decirle. Release arm. O release handle. Le digo. Release arm. Securely mounted. Securely mounted. No damage. All the way in. Release arm. Or release handle. Or release handle. Securely mounted. No damage. All the way in. Secure. Release arm. Or release handle. Y la pareja del brazo en la muela que abre y cierra aquí. Esta vamos a decirle que esté asegurada alrededor del perno. Que no tenga daño. Se llama locking jaw. Locking jaw. Locking jaw. Secure around kingpin. No damage. Locking jaw. Secure around kingpin. No damage. Locking jaw. Y lo último aquí abajo. Es entre el delantal y la quinta rueda. Que no haya espacio. Y que esté bien engrasado. Te lo digo. No space. And fully greased. No space. Que no haya espacio. And fully greased. Que esté bien engrasado. No space. And fully greased. Entonces lo último del acoplamiento por acá afuera. Si la dice. Te da punto. Si no lo dice. No tiene nada que ver. Porque esta parte en realidad no tiene nada que ver con este camión. Pero si lo dice. Te da punto igual. Que de la chapaleta. Al tren de aterrizaje. De 5 a 7 pies paso. Entonces puede doblar. Eso es para los camiones que se le mueven en la quinta rueda. Esto es para los camiones. Pero este da punto de todas formas. Solo le digo. Aquí. Mudflap. Mudflap. Y aquí. Landing gear. Solo le digo. From the mudflap. De la chapaleta. To the landing gear. Al tren de aterrizaje. 5 to 7 feet of space. De 5 a 7 pies paso. From the mudflap. To the landing gear. 5 to 7 feet of space. Y ese es el sistema de acoplamiento. Ahora lo último que nos falta va a ser la cabina. La cabina es mandatoria para todo el mundo en el saldo. Sea clase A, B o C. Todo el mundo tiene que hacerlo. Vamos a ponerlo. La cabina para que se suban con los tres puntos de contacto. Pie derecho siempre primero. Right foot first always. Pie derecho. Izquierdo. Derecho. Tres puntos de contacto. Derecho. Izquierdo. Derecho. Tres puntos de contacto. Cuando te vayas a bajar, te vayas de la misma forma. Pero lo más importante que ellos miran es que te vayas de espalda. De espalda. Nunca te vayas de frente porque puedes suspenderlo. Siempre de espalda. Puedes agarrarte por el timón, el techo, la ventana. De espalda. And when you get off, the most important, get off backwards. Backwards all the time. Hold on to this, the roof forever. Backwards. Ahora, cuando se monten en la cabina, no empiecen con el cinturón. No agarren el cinturón para ponérselo y eso. Para que estén empezando mal. Cinturón no hay que ponérselo para hacer este examen. Solamente desde la carretera cuando vayas a salir. No hay que ponérselo, solamente chequearlo como parte de la cabina. Que no esté roto por aquí, que funcione por aquí y eso. Pero no puedes chequear nada ni el cinturón. Antes de encender el camión, si no, él no te da el punto. Después de que no encienda, puedes empezar con el cinturón o dejarlo de último. No tiene nada que ver. Pero la cabina es mandatorio con el camión encendido. Cabin inspection, remember, mandatory with the vehicle on. Cabin inspection. Ahora, antes de encender el camión, dos cosas con el chucho abierto aquí. Para que te dé dos puntos. Before we turn it on, two things, ignition open. For two points. Chucho abierto. Lo primero que vamos a chequear es el sistema de freno ABS. Que en inglés se dice ABS. Así mismo lo dice. ABS. Entonces va a ser una luz que te sale aquí en la pizarra. La luz trabaja igual que tu carro. Tú le abres el chucho, se prenden 50 luces. Se vuelven a apagar porque todo está trabajando bien. ¿Ok? Aquí igual. Va a salir la luz. Si se vuelve a apagar, está bueno el ABS. Trabajando normal. Si se queda prendida la luz, te está diciendo que está malo. Igual que el tu carro. ¿Ok? So. Aquí le digo. Checking ABS. Checking ABS. Le abro el chucho. Aquí salió la luz. ABS. Abre ese. Y ahí se apagó. Ahí le digo. ABS is good. ABS is good. Está bueno. ABS is good. La segunda que vamos a hacer es un arranque de seguridad. Que en inglés se llama Safety Star. Safety Star. Chucho, agueto igual con esta cosa digital. Ahora, el Safety Star quiere decir que yo ahora me voy a asegurar que mi camión esté en neutral y que las dos válvulas estas estén jala para afuera. Para que los freos estén puestos. Para que cuando lo ascienda no se vaya a ir para ningún lado. ¿Ok? Y le tocan el botón de neutral aunque tú sepas que el camión está en neutral como ahora. No tiene nada que ver. Tú te estás asegurando. Tú lo tocas dos o tres veces para que él te vea. Te lo digo. Safety Star. Safety Star. Todo neutral. Hit neutral. Jalo aquí para asegurarme que esté para afuera. Make sure the valves are pulled out. Y ya, ese es el Safety Star. ¿Ok? Safety Star. Neutral. La válvula. Prendemos esto más. Y ahí tú sabes que también no se va a ir para ningún lado. Hasta ahí estoy a dos puntos. Checking ABS. Safety Star. Dos puntos. Two points. Ahora, la cabina. La cabina voy a empezar por los espejos. Los espejos aquí adentro solamente que estén ajustados hacia mí. Más nada. Me lo digo. My mirrors are adjusted to me. My mirrors are adjusted to me. Mi espejo está adaptado hacia mí. My mirrors are adjusted to me. Cinturón. Que esté asegurado por aquí. Que no tenga daño por aquí. Que trabaje apropiadamente por aquí. Me lo toco. Me lo quito. Yo termine con ello. Ok, you have to put it on one time. Me lo digo. Seat belt. Seat belt. Secure. No damage. And working property. Me lo pongo. Me lo quito. Seat belt. Secure. No damage. And working property. Seat belt. El equipo de emergencia. Emergency equipment. Emergency equipment. Tres cosas. Lo primero. Cuidado el tintor. Que esté asegurado aquí. Que esté lleno. Más nada. No que sea de 10 WC. Ni que sea de la casa de la tira. Que esté asegurado. Que esté lleno. Fire extinguisher. Fire extinguisher. Secure and full. Fire extinguisher. Secure and full. Fire extinguisher. Que si. Ya se nos hay que sacarlo. Es una mas que. Si se nos hay nuestra prueba. Es una mas se le señala aquí. La segunda. La segunda va a ser una caja de fusibles, los fusibles se dicen fuses, fuses, entonces puedes decirle una caja o puedes decirle seis fusibles, lo que sea más fácil para decirle una caja de fusibles, o puedes decirle seis fusibles, una caja o tres, reflectoras de triángulos, y le digo, triangle reflectors, yo le digo, una caja de triángulos, entonces three triangle reflectors, o three triangle reflectors, one box, o three, triangle reflectors, y esas tres cosas son emergency equipment, emergency equipment, parabrisas, igual que la ventana, pero este se llama windshield, windshield, secure, not cracked and clean, windshield, secure, not cracked and clean, windshield, windshield, limpia parabrisas, que esté asegurado, que trabaje, que no tenga daño, igual que a tu carro, pero por este lado, te lo digo, windshield wipers, windshield wipers, secure, working and not damaged, windshield wipers, secure, working, not damaged, windshield wipers, el líquido parabrisas, allá te dije que el tanque no iba, pero aquí sí hay que chequear, le aprieta el botón aquí arriba, ahora este es lo que el tanque está vacío, pero bueno, sirve, es lo que le voy a decir que trabaja apropiadamente, lo aprieta aquí, se llama washer fluid, washer fluid, pero para el tanque está vacío lo dice aquí, washer fluid, no lo digo, nada más decirle que está trabajando, washer fluid working properly, no hay problema si está vacío el tanque, washer fluid working properly, más nada, ahora calificación y desnublador, aquí para parabrisas, estas cosas no las vamos a encender, eso no quiere que le toque el botón, que se la señale y que le diga que debe trabajar apropiadamente, debe, o sea, en vida real, ok, these we're not gonna turn them on, ok, you, we're not gonna turn them on, so, debe se dice, should be, should be working properly, debe trabajar apropiadamente, bueno amigos, heater and defrost, heater and defrost should be working properly, quieren decirle should be, porque no lo vas a encender, heater and defrost should be working properly, heater and defrost, entonces las luces, las luces las vamos a ir chequeando una por una, si las vamos a encender, luz corta, luz larga, luz intermitente, cuatro luces de estacionamiento y la luz de freno, las vamos a encender todas, pero tu no te vas a bajar del camion nunca, te vas a encender la luz acá arriba, y le va a decir, should be working properly, ok, so, la luz corta va a ser el primer botón aquí a la izquierda, el primerito, hay dos botones a más, el primero de aquí a la izquierda, y el botón le da completamente para arriba, le da dos opciones, de en medio tiene una P, que es la luz de la izquierda, y arriba tiene un cordillito, es la luz corta, completamente para arriba, ahí le digo, headlights, 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 should be working properly, headlights, headlights, high beam, high beam, should be working properly, high beam, should be working properly, high beam, right turn blinker, left turn blinker, should be working properly, inside and outside, right turn blinker, left turn blinker, la cuantos, las cuatro luces, la cuantos, las cuatro luces, aquí arriba, igual, adentro y afuera, four way blinkers, o four way flashers, should be working properly, inside and outside, four way blinker, four way blinker, o four way flashers, y la ultima luz, es la luz del freno, y la luz del freno, y la pisa del freno, para afuera una mano, great light, great light, great light, should be working properly, great light, should be working properly, great light, y esas son las luces, ahora los reloj, reloj vamos a tener cuatro reloj, entonces los primeros tres, vamos a decirles que deben estar en el área apropiada, en el área apropiada del reloj, los primeros tres, no te hace falta el número, y eso se dice, should be proper range, should be, should be proper range, los primeros tres, proper range, range, y el ultimo, debe estar entre 120 y 140, should be between 120 and 140, el ultimo reloj, individualmente los relojes, ahora el primero, primero va a ser temperatura de agua, water temperature, water temperature should be proper range, water temperature should be proper range, segundo, presión de aceite, oil pressure, oil pressure should be proper range, oil pressure, tercero va a ser voltaje, la batería, voltage, voltage, should be proper range, voltage, y el ultimo va a ser presión de aire, air pressure, air pressure should be between 120 and 140, air pressure, air pressure, y esos son los relojes, ahora los pitos, los pitos es tocarle el pito, working properly, no es nada, pero tienes dos, tienes de ciudad, tienes de carretera, entonces de ciudad, city horn, city horn, working properly, city horn, highway horn, working properly, working properly, y esos son los dos pitos, ahora, lo ultimo que nos queda aqui, es lo mas importante de tu, de tu, de tu, mas importante de todas las muelas que acabes de dar, de tu, son los 5 pasos frenos, uno de las de las de las cuando estas dentro de la cabina, una de las 3 partes, una de las 3 partes, la componente, y después la de la cabina. Ahora, cuando sea adentro de la cabina, puede hacerlo , los 5 pasos primero, y después la de la cabina. Los 5 pasos es lo más importante porque son mandatorios que los haga para poder pasar el examen. O sea, puedes escoger 200 puntos por afuera. Si se te olvida un paso, suspendiste. Tienes que hacerlo los 5 para pasarlo. Y en orden, los 5 pasos sí tienen que ser en orden. El resto no tiene orden. Voy a hablar del pit y después el parabrisas. No tiene nada que ver. Esto sí es en orden. Ahora, los primeros dos, camión encendido. Lo dejamos encendido. Los últimos tres, los apagamos, pero le dejamos el chucho abierto. Para que le dé corriente a la pizarra. Ahora, el primer paso. Entonces, este paso es el único de los 5 que no vamos a hacer de verdad. No lo vamos a hacer físicamente. Ni aquí ahora, ni cuando estés haciendo el examen. No lo vas a hacer. Porque hay que salir para adelante con el camión para hacerlo. No, te vas a sentar aquí. Le vas a explicar a él hablando como te hicieras en vida real para chequear el freno que puse. No. Camión encendido. No vas a tocar nada hablando. Voy a chequear el freno de servicio. Voy a chequear el freno de servicio. Ahora, te lo repito, corrido. Ahora, te lo repito, corrido. Ahora, te lo repito, corrido. Checking my service brake. I go 5-10 miles an hour. Press the brake. If the wheel pulls to the right or to the left. Brake needs to be adjusted. Brake needs to be adjusted. Y ese es el primer paso. Hablando solamente. Los otros cuatro que nos quedan, no hay que explicarle el paso entero porque lo vamos a hacer. Es decirle lo que vas a chequear y haces el paso sin hablar. Este va a estar mirando. Ok. El segundo paso. Seguimos con el camión encendido. Vamos a chequear los frenos de parqueo individualmente. Un freno a la vez. Puedes chequear el camión primero que es la bápula amarilla. O el trailer primero que es la roja. No importa como lo hagan. Para afuera ya saben que están puestos los frenos y para adentro se los quitamos. Ahora, lo que tu vas a chequear del freno sea el del camión o el del trailer. Es a ver si el aguanta cuando lo pongas en directo. Si aguanta, si se va. Pero un freno a la vez. Quiere decir que el que tu estas chequeando es el único que debe estar puesto. Lo pones en directo para ver si aguanta. Ahora, clase B. y la roja es el avión muy bueno. Primero, dos. Tú la bápula amarilla. Que dijo que. Chequear el parqueo de parqueo. Lo pones en directo. De todas partes. Parqueo de parqueo es bueno. Bueno, vamos a entrar primero fuertes, y fuertes a usted, y sigue en la otra parte primero, pero acuérdate de esta parte, mire que no esté en la boca, y no lo metes, y no lo pide ya, ¿bien? Y ya está en la parte, ¿bien? Gracias ahora, individualmente como les dije, pueden hacer el tractor primero o el trailer primero, yo voy a hacer el trailer primero, pero el trabajo mío va a ser dejar solamente tu trailer puerto, Te digo, Checking my trailer brake, Checking my trailer brake, le quito el camión, te dejo solamente el trailer, lo pongo en directo a ver si aguanta, Entonces fue, trailer brake is good, trailer brake is good, siempre nos vemos a mi canal, Está con la báscula, ahora vamos a chequear lo del camión, Checking my tractor brake, Checking my tractor brake, Al revés, dejamos solamente que el camión puerto, y por el trailer, llevo en el camión, directo a ver si aguanta, Tampoco se fue, tractor brake is good, tractor brake is good, siempre neutral, no pueden dejar el camión en directo, porque suspenden, neutral, Ahora, ese es el segundo paso, ese es el segundo paso, pero lo más importante ahora, porque casi todo el mundo que suspende la inspección, suspende por esta razón, casi todo el mundo, Ya hicimos el segundo paso, chequeo de camión, chequeo de trailer, ahora para tu poder seguir con los tres pasos que te quedan, La única forma que puedes seguir, es que deje el camión completamente libre, y no te quita los frenos ahora mismo, ya suspendiste la inspección, los tres pasos no te siguen, Le quitamos los frenos, seguimos jalando, que es always the number that's true, move on, Ahora, los últimos tres pasos te dije que era con el camión apagado, pero que pasa, cuando chequeamos los frenos individualmente, y ahora que se los quitamos, vas a perder bastante aire, Y ahora vas a apagar el camión y te quedan tres pasos, si el aire no te da para los tres pasos, suspendiste, que ha pasado varias veces, Cuando te doy apagar el camión, lo voy a acelerar, hasta que oiga el gobernador, mandatorio, escúrate el reloj de aire, gobernador, Ahora, antes que tu aceleres, acedúrate que ya tengas esto libre, porque la primera razón, Carajal sí quiere que tu vienes el tanque de aire, con el sistema abierto, ellos quiere que tu lo haga así, Sistema abierto, aceleramos, hasta el gobernador, escúrate el reloj de aire, esto es mandatorio, Y la otra cosa que no se puede olvidar, es el chucho, si no le prendes el chucho, suspendiste, porque no tienes corriente aquí, no estás haciendo nada, Abre el chucho, asegúrate que todo se prenda, que la aguja brinque para atrás y para adelante, y se acomode, Ok, y tu ignición, es importante, Ahora, tercer paso, third step, Segunda razón por qué tu freno está metido para dentro, ahora vas a chequear si el camión tiene el liqueo, Chequeo del liqueo se hace con el sistema abierto también, para que el aire corra por el sistema, Si no, no estás haciendo nada tampoco, Entonces, frenos libres, vamos a chequear el liqueo, Chequeo del liqueo, vamos a apretar el freno de servicio aquí hasta el fondo, Dejarlo apretado por un minuto, Mirar en el reloj de aire, a ver si en ese minuto, clase A pierde 4 libras o más, Clase A, 4 libras o más, 4 pounds per minute o más, Y clase B, 3 libras o más, Entonces, como tenemos las líneas de aire abiertas aquí, Ahora cuando yo apriete el freno, la aguja enseguida va a brincar como 10 o 15 libras, No quiere decir que tengo liqueo, Quiere decir que como tengo las líneas abiertas, Ella se va a llenar primero, hasta que la presión llegue al freno, Y ya después la aguja va a parar, Entonces, apretamos el freno, Deja que la aguja brinque lo que vaya a brincar, hasta que pare, Cuando ella pare, que se acomode, Es cuando empezamos a contar el minuto, Freno apretado, mirando el reloj, A ver si pierde las 4 libras o las 3 patitas, Entonces, otra cosa, Ah, y de palito a palito en el reloj, Son 5 libras de aire, ok, 5 pounds on each stick, on the gauge, Entonces, no, Lo último es que no siempre hay que esperar el minuto para eso, Depende lo que pase, O sea, si pierde las 4 libras o las 3, Nada más que las pierda, puede soltar el freno, No hay que esperar el minuto, Nada más que las pierda, puede ser 3 segundos, Puede ser en 45 segundos, Mientras que sea antes de un minuto, Nada más que las pierda, sueltas el freno, Truck has a leak, If you lose them, before a minute, Let go to break, Truck has a leak, Camión tiene leak, Y le digo porque lo sueltan, dos razones, Una, porque ya perdieron las 4 libras, Ya saben que el camión tiene leak, Y la segunda es, si tu camión tiene leak, Y tu sigues apretando el freno, Te vas a quedar sin aire, Y te quedan dos pasos, So, nada más que las pierda, suelta el freno, Truck has a leak, Pero, si es al revés, como vas a ver en este camión, Este camión no tiene leak, Entonces, como no tiene leak, Y nunca va a perder las 4 libras, Tengo que esperar el minuto entero mandatorio, Porque yo no se lo que va a pasar en ese minuto, Entonces, mientras no las pierda, Espero el minuto entero, Y tienen que hacerlo con un reloj, Eléforo no acepta, reloj nada más, Esperamos el minuto entero, Después que pase el minuto, sueltan el freno, No leaks, If you don't lose them, For a minute, release, no leaks, Ahora vamos a hacerlo de verdad, Primero vamos a apretar, Dejar que Brinky se acomode la buja, Y empezamos a contar, Eso le digo, No, tú estás grabando, Tú tienes el reloj, Tú estás grabando, Cuando te diga, Cuenta el minuto, Y le digo, Checking for leaks, Checking for leaks, Aprieto, Deja que Brinky primero, Antes de empezar, Ahí, Ahí se acomodó, Ahí empiezo a contar el minuto, Entonces, ella se acomodó, Entre dos líneas, En medio de dos líneas, En medio de las dos próximas, Serían cinco libras, O de palito a palito, Son cinco, Para cuatro, Sería la aguja pegada, A este palito aquí, Ok, Entonces, Como este, Como este camión, Paró ahí, Y ya no se ha movido mal, Quiere decir que no tiene leak, Si no, ya se hubiera movido, No tiene leak, Quiere decir que hay que darle el minuto entero, I have no leaks here, Four minutes, Ok, Y si es al revés, Nada más que las pierdan, Pueden soltarlo, Truck has a leak, If it's the other way around, I'm telling them, Aquí, Como te digo, Y este es el camión del examen, Para clase A, Y acá se ve, Para clase A, Ahí le digo, No leaks, No leaks, Yo no doy clase ahí, Puedes chequearlo, Cuando tu quieras, Lo único que no puedes hacer, Es ponerlo en retroceso directo, Puedes prenderlo, Bombiar el freno, Hacer lo que tu quieras, Puedes probarle los pitos, Todo, Menos ponerlo en cualquier engranaje, Y ese es el tercer paso, Ok, Lo más importante de esto, Es que al principio, Aprieten, Deja que la buja brinque primero, Y se acomoda, Y después empieza a cortar, Y ese fue el tercero, That's the third step, Cuarto paso, Fourth step, Vamos a chequear las alarmas del camión, Para ver si funciona, O si no funciona, Entonces, La alarma del camión, Te empieza a sonar, Cuando la presión de aire, Te baja a 60, Es un aviso, Que parquees el camión, Para que no te mate, Ok, Estas manejando por ahí, Bajó el aire a 60, Te empieza a sonar la alarma, Pi, 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 Vamos a decir, Tu la ignoraste, Seguiste pa'lante, Cuando la presión te baja, Entre 40 y 20, Estos dos frenos vienen pa' fuera, O sea, Frenos trancados, Y si tu vas manejando rápido, Vamos a decir, Te mataste, Ok, So, Hay que decirle el número aquí, 60 libras de aire, 60 PSI, 60 PSI, Y le digo, Checking Alarms, Checking Alarms, Pero como yo quiero que la aguja baje a 60, Para ver si suena, Vamos a bombear el freno, Para botar el aire, Se lo digo, 60 PSI, Checking Alarms, Y ahí le digo, Alarms are good, O, Alarms are working, Están trabajando, Alarms are good, O Alarms are working, Y el último paso, Last one, Última razón porqué tu freno está metido pa' dentro, Ahora vamos a chequear lo que te estaba diciendo, Los frenos de emergencia, Vamos a volver a bombear el freno, Para bajarle la presión entre 40 y 20, Para ver si se disparan las vápulas, Si se disparan tan buenos los frenos, Si no, no sirven, Entonces el número aquí va a ser, Between 40 and 20, Between 40 and 20, Checking my emergency brakes, Ahí se dispararon, Ahí le digo, Emergency brakes are good, O, Emergency brakes are working, Y se acabó la clase, No, No. 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 Gracias.